El jamón ibérico puede haber jamón de pata negra, jamón ibérico tradicional, jamón ibérico de trufa y el jamón ibérico de ayuno de nuez. Y es la alimentación del animal, güey. Hay que tener un chingo de... Ellos tienen mucho cuidado, güey, porque muchos de los jamones ibéricos o de los animales que están en estas áreas, güey, se chingan las trufas. Y una trufa está alrededor de 200, 300 euros. Una trufa. La trufa es carísima. Carísima, güey. Son los mejores recolectores de trufa los anillos, los cerdos. Ya. Son los mejores. ¿Y la trufa sabe a algo? Sí, güey, el sabor es potente, ferroso, no, terroso, pero a la vez un sabor cremoso que te va a potencializar cualquier otro sabor. Ajá. Pero hay gente que lo prueba y te va a decir, no mames, esto sabe a tierra, güey. Que sí, la neta, güey, sabe a tierra. Pero si la avientas con ajito, con alguna cosa así. O sea, con una ensalada, güey. En la preparación, sí. Sí, güey. Ahí hay muchos, hay muchas cosas que potencializan un plato, güey. Va a haber gente, güey, que te diga, carnal, a mí no me gusta. Es como cuando trajeron, como cuando se trajo la carne cove. Te trajo la carne cove y dices, güey, me voy a comprar un cacho de carne cove, güey. Unos tres mil varos y te dan una mierda de este tamaño, ¿verdad? Porque es carísima. Sí, sí, sí. Porque la vaca de donde vino y trae registro y su puta madre. Tiene más estudios que nosotros y la chingada. Sin pedo, güey. Tuvo mejor música que tú y yo, güey. Sí, sí, sí. Y eso que tú eres una riata en la música. Cuidan más que a nosotros tres, güey. Güey, la masajeron toda la vida, güey. ¿A ti cuántas veces te has masajado? Por 100 bolas ahí en el imperio, güey. Pero no te lo hacen chido, güey. No, porque es nomás que lo oye a la servilleta y te sacan. Bueno. ¿Y te mandan a chinglar? Ya está, no. A la vaca si no estuvieron. O sea, tú no has ido así, por ejemplo, masajes y tú te pongo en la espalda para que la dama... Yo tengo miedo de que de repente sea yoao el que entre, güey. Un rodillazo. Un rodillazo, no estoy hablando de las rodillas. No, es yoao. Sí, güey. Dale al rodillo, güey. Pinti chingadera, güey. Sí, como que si estuviera recarpeteando y aplastando el chapopote, güey. Yoao. Entonces, carnal, en ese tiempo, güey, se hizo el mame, güey, bien cabrón, güey, de que la carne cobe. Chingón. ¿Va? La neta, Monterrey tiene unas carnes excelentes, güey, de un nivel emputado, güey. Y no tan caras. Y no tan caras, güey. Sí tenemos el rancho de donde tienen todas las Black Angus, güey. Se llama Horizón. ¿El Horizón? Sí. Vamos a ver. Rancho Horizón. Idiota. Este, el rancho, que es Rancho 17, güey. Que es de los mejores, güey. Sonora. Este, hay buenas rancherías que tienen carne muy excelente, güey. Sí, güey. Sinceramente, Monterrey no le pide nada a los grandes productores de carne, güey, para que nos traigan esa pinche carne guayo, güey. Ya. Sinceramente, ¿cuántas veces has probado la carne guayo, compadre? Que yo sepa, no, nunca. Yo pudo el aguayón, pero no. El aguayón, pa' caldito. Sí, claro. Carnal. Eru. Oye, pues, ¿sabes qué pasa? Que a mí esta me da hueva porque... Mira, no hueva, a lo mejor soy pinche naco. El hecho de la... Muchos van a decir, pues sí, güey, no la has probado porque no tienes battle, güey. No, sí la he probado, güey. Yo sí la he probado, güey. ¿Y al chile? No, eso sí. ¿Qué diferencia hay? Carnal, nomás porque se te sacan el hocico, güey. Ya. Güey, pues pinche el gubón de azúcar, es lo mismo. A mí las... Por 15 pesos. La hostia sale gratis, güey. Pero a ti por 15 pesos te andan matando con esa madre, güey. No, pero pues chingues la salud de vez en cuando, ¿no? Güey, no, no. El chile, el chile, el chile no está chido. No está chido. Aparte tienes... Es mucho mame, güey. Tienes que tener como un bloque de sal, ¿no? Y calentas un bloque de sal y ahí pones la carne para que no se... Es demasiado mame, carnal. Está chingón, güey. Por si estoy salado en mi vida y luego va a echarle... En un bloque. Ahora está viendo... ¿Y sabes cuál es lo caro, güey? ¿Sabes cuál es lo caro de la carne guayo? Traerla, güey. Ok. Porque la traen en primera clase la pinche vaca. No mames, güey. Vete cuando quieras mamonearte, güey, pararte el culo machín, no por tragarte un cacho de carne guayo. Vete para allá, güey. Vete a Japón, cabrón. Y cómetela ya y no te va a salir tan cara, güey. Y sin encambio, si me vas a decir, carnal, yo estuve en Japón comiendo carne guayo. Ahí sí me vas a decir, carnal, te rifaste, güey. No porque compraste en tu casa un cacho de carne guayo y toda la semana tragaste carne de perro, hijo. No mames. Ya. Al chile, o sea, le hacen a la mamada, güey. Le hacen mucho al mame, güey. ¿Por qué un pinche cacho de carne guayo les queda en el refrigerador como cuatro meses porque nadie te lo quiere comprar, güey? Pues sí. Inviertele, vete para allá, cómetela ya, güey. Ahora, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, yo nunca, y nunca porque no se ha ofrecido, pero el famoso Tomahawk? No es caro, güey. ¿Cuánto vale un Tomahawk? 1.200 pesos. ¿El kilo? La pieza entera. Ok. ¿Qué es como un kilo? Más de un kilo. Bien. Un kilo... ¿Y esa? ¿Qué parte? Un kilo 300. Es una costilla. ¿Es una costilla? Ajá. Sí, es el costillar completo. O sea, si yo voy y compro sí flechita, sí yo costita, estoy semi Tomahawk. Es un casi Tomahawk. Sí. Es un casi Tomahawk. Simi. En Simi Tomahawk. Simi Tomahawk. Simi Hawk. Simi Hawk. Güey, le hacen mucho pedo aquí, güey, a la flechita, güey. Cabrón. Es rica, güey. Le hacen mucho mame, güey. Aquí todo un... Ah, flechita. Ay, traje flechita con grasa. En Ciudad de México, güey, es un bistec del 10, puto, eh. Oye, es que, fíjate... Ese es de calidad guayo allá en Ciudad de México, güey. Este, yo voy y compro flechita, que es barato, pero la flechita que ya viene sazonada, adobada, güey. Uf. Está riquísima, güey. Y aparte se deshace a la verga. Sí, güey. ¿Sabes qué también otros mames? El tuétano, güey. Cuando era la mamá de que el tuétano en el caldito, güey. Súper barato, güey. Antes era la sobra, güey. Sí, güey. Era la sobra. Y la raza mamá de que... Como las alas, güey. Un tuétanito, 10 mil bobete la chingada, güey. Es como las alitas, güey. Sí, las alitas era desperdicio, güey. Carnal, tú llegabas a la pollería, güey. Bueno, aquí no sé cómo se diga. Sí, sí, güey. A Bícola. A la rancho A Bícola. Y te vendían pechuga, pierna, muslo, rabadilla. Si es que aquí no se consume mucho ni la rabadilla ni el guacal. No. En la Ciudad de México se ocupa mucho para guisos y para caldos. Por un sabor diferente. La rabadilla ahorita ya, pero con el muslo. Ah, bueno, ya con el corte. El corte pistola, güey. No, no, no. No, no, no. Ya se ocupa pierna, muslo, rabadilla y guacal. ¿Va? Y las alitas, güey. Oye, damos unos 10, 15 pesos de retazo, güey. Que para el perro, que para este... Que para el caldo, que para la sopita, güey. Y te daban, no mames, güey. Alrededor de 10 alitas, güey. Unos cachos de guacales y unos cachos de rabadilla, güey. Por 20 pesos. Por 20 pesos. Sí, venías con la monstruosa, güey. Unos dos kilos, güey. Quiero para el perro, güey. Casi, casi. Sí, güey. Es de caldo para perro, güey. No mames. Eso y las patitas y pescuecitos. Sí. Sí, sí. Y ahorita, güey. Está en 190 varos. Sí. ¿En qué pinche momento, güey? Si ahora tenemos la producción al doble. La producción al doble del animal, güey. Más económico. ¿Por qué, güey? Porque al animal no lo están haciendo crecer naturalmente, güey. Lógicamente le están poniendo hormona, güey. Para que el animal sea más grande. Sí. No entiendo cómo un pinche muslo. Una alita de pollo. Lo que es el bate. Está del tamaño de un... De un muslo, prácticamente, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, sí. El tamaño de un... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, la neta no, güey. Por eso hay que irnos mejor a ser veganos. No, también tú no mames. ¿Qué pasa? Yo soy vegetariano, pero indirecto. ¿Por qué? Porque lo que como era vegetariano. Por eso sí soy indirecto. Pollo, cerdo. Pollo, cerdo, resto. Pollo, ¿dónde haces popó? Sí. Pues, este, donde... Donde me dejen. Carnal. Se ha descubierto, güey, que por lo menos el 80% de las personas que son completamente veganas sufren de alguna enfermedad, güey. ¿Por qué, güey? Porque nuestro cuerpo no ocupa más proteína, güey. Y sinceramente, ellos se enferman más que las personas que son carnívoras. Entonces, entiendo, güey, que cuidar los animales, güey, sí, lo respeto, güey. La caca de la vaca es la que más produce contaminación a nivel mundial, güey. ¿Por qué? Porque la SFKal es un desmadre la de la vaca. Sí, el metano. El metano es el que... Dices que no produciríamos tantas vacas. Sería un descontrol de un animal que se puede hacer completamente... ¿Una plaga, güey? Sí. O sea, si lo ves así, ese animal se hace una plaga y se hizo un cagadero de este perro. No, al final, vaya, tenemos que irnos a... La ciencia por algo es ciencia, güey. O sea, la biología dice que está dentro de la cadena alimenticia la carne, los huevos, las verduras, el pito también de la cadena alimenticia y decir, no, ahora porque en algún estudio de una universidad de Noruega que dice que los animales, que dice, ahora voy a comer puras... Lentejas, como Luke. ¿Como Luke? Luke está riquísimo, güey. ¿Qué pasó? ¿Luke Jonathan? Mamá, me está bien bueno el pendejo. De repente, sí, le mete carnita, ¿eh? De repente... Está la de humano, güey. Sí. Ay, esa es la más peligrosa. Se estaba chingando a unas de ahí del, este... Ya, este, ya, ya. Ya es papá de dos gemelitos. ¡Ah, no mames! No sabía. Se ve que no sigues en redes sociales. No. Se casó con una doctora allá en Canadá. Ah, plusvalía. Sí, claro. ¡Oh, yeah! No, porque aquí se andaba chingando a las de Rancho Nuevo, güey, o sea... Que también son doctoras, güey. Pero en pito, güey. En protólogas, güey. No, no, no. ¡Gurrólogas, güey! ¡Ah, sí, burrólogas! Ah, le estaban sacándola. Entonces la cagué de aquí. Creo que me fui a la colorina, güey. Estaban sacándola miel de maple a mi compadre. ¿Nunca te han chipado el chumuelo? No. ¿Por qué? Porque si ya traías dientes en el fundillo. No sé por qué, güey. Una placa de un viejito. Sí, se me hace que sí fue eso, güey. Me quiso morder una almorrana. Dijo, es un garampillado. ¡No, no, no, no! Se le quedó. Está como las almorranas que se comen. Comen la orillita del culo. ¡Eso! Chisecitos nuevos de aquí. Oye, algo te iba a decir. ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué la pregunta es si alguna vez le han dado un...? Sí, me antojó. ¿La pregunta? ¿O que te dieron un...? No, a mí ya. ¿Pero era hombre o mujer? Mujer. Compito, pero mujer. Ah, ok. Digo, al final de cuentas es mujer. Es mujer. ¿Y qué tal? ¿Qué se siente? Te restauran la vida, güey. De veras. Un recetón. Un receteo. Ganas años. ¡Ambé, güey! Y aparte, Dios te da una bendición. Sí. Dice, tres días más de vida por un chupadón de... ¿Qué es lo que dice mi compadre? Es que ella me entiende porque piensa como yo. Piensa como hombre. ¡Ah, huevo! Ahora... ¿Quién te puede tocar el pito mejor que un hombre que tiene uno? La experiencia va... Así no, pendeja. No me la jade. Déjame decirte cómo, ¿verdad? Sí, huevo. ¡Mira, sí! Eso que te sigan chupando después de que te viniste, güey, en vez de que te sientas chido y te den calambres, no, güey. Sí, no sabes, sí. Bueno, y ese ingrediente, ¿cómo van las sopas de manzana? Por cierto. Se fue a la mierda todo, güey. ¿Te adivinas cómo se hilan las cosas, güey? Sí, sí, huevo. Entraron bien, güey. No, todo, todo. Todo embona. Embona. Uf. Pero en la manzana de Adán. Pónalo aquí en los huevos. Aquí en la barbilla. Ja, 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 ja.